Gracias por su amable presencia aquí esta mañana. Estoy muy agradecido con el Congreso de la República por organizar esta importante conferencia, así como también con todos aquellos de Perú y de la India quienes han dado su apoyo. A medida que el mundo se esfuerza por lograr el desarrollo y la prosperidad, por una mejor salud y educación, por alimentación y seguridad energética y por la protección del medio ambiente y un planeta sostenible, son muchos los retos que todos enfrentamos. Los recursos disponibles parecerán siempre ser menores que nuestras necesidades. Sin embargo, es mi firme condición de que la ciencia y la tecnología pueden llenar este vacío, proporcionarnos soluciones y eliminar los obstáculos que se presenten en nuestro camino. Cada país tiene que centrarse en la innovación, el intercambio, la adaptación y en la cada vez mayor uso de la ciencia y la tecnología en los sectores económico y social. Es esencial que los gobiernos y legisladores aseguren que las leyes y políticas adecuadas se elaboran para garantizar el desarrollo de una cultura de la ciencia, tecnología e innovación en su país. Creo que simplemente no hay otra manera. Esto es cierto para mi país, India, y estoy seguro de que es cierto para el Perú también. La conferencia de hoy, por lo tanto, nos da una plataforma útil para el intercambio de ideas sobre lo que podemos lograr a partir de las innovaciones científicas y tecnológicas. La selección de los temas, tecnologías de la información y la comunicación, medicina y energías renovables, es particularmente apropiada, ya que todos estos sectores son fundamentales para lo que es una prioridad nacional común para la India y el Perú, la inclusión social. Hay grandes iniquidades en nuestros dos países y un crecimiento de doble vía, donde algunos poseen todo y otros no tienen nada. No puede conducir a la paz social ni la prosperidad integral. La mayoría de nosotros tenemos smartphones, laptops y conexiones de EG. En efecto, no podemos imaginar el trabajo y la vida sin estos dispositivos. Ellos nos ayudan en nuestro trabajo, nos permiten el acceso instantáneo a la información y el conocimiento, y nos mantienen conectados. Sin embargo, la brecha digital es muy ideal. Grandes sectores de nuestras poblaciones no pueden costearse estos dispositivos maravillosos y no son capaces de recoger los puntos de las tecnologías disponibles. ¿Cómo se los sumestramos? Hay mucho trabajo haciéndose en la India. Por poner algunos ejemplos, hemos desarrollado la computadora tablet completamente funcional más barata en el mundo. A sólo 35 dólares, millones de ellas se proporcionan gratuitamente a los estudiantes pobres. Estamos instalando kioscos informáticos comunes con energía solar en las aldeas que no tienen electricidad y también trajeros automáticos que funcionan con energía solar. Los pescadores en la India pueden obtener datos meteorológicos en sus teléfonos celulares antes de salir a la mar. Pueden acelerar lugares donde se han formado bancos de peces. Obtienen información en tiempo real sobre qué puerto está ofreciendo los mejores precios para su pesca. Similares serviosos de tecnologías de la información y de la comunicación están disponibles para los agricultores. Aún queda mucho por hacer y espero por interés saber de proyectos y experiencias en el Perú. La medicina es otra área vital y las políticas de nuestros países deben asegurarse de que sea asequible y de fácil acceso para los pobres. La señora Jimila Joseph ha volvido desde la India para participar en esta conferencia. Ella representa a Reliance Life Sciences, una compañía filosófica y vía líder. Y ella les hará una presentación sobre el desarrollo en ciencia y tecnología en la India en el campo de los medicamentos. Permítanme decirles que gracias a la ciencia, tecnología, innovación y a las políticas gubernamentales sólidas, los medicamentos en la India son quizás los más baratos del mundo. Y debo decir, con un alto grado de decepción, que son quizás los más costosos en el Perú. Por un medicamento que tengo que tomar todos los días, tengo que pagar en Lima 15 veces más de lo que pagué en la India. Es el mismo caso con todos los otros medicamentos. El Perú es también un país en desarrollo, con mucha gente pobre y de clase media. No hay absolutamente ninguna razón para que las medicinas deban ser bancadas aquí. Y un método innovador para abaratarlas es, en mi opinión, esencial. Permitiendo una fácil importación de más medicamentos de la India es una manera simple de hacerlo. El suministro de energía es un requisito previo de toda la actividad económica y una vida cómoda en casa. Debido a sus ventajas evidentes, la energía renovable está aumentando en importancia en todo el mundo. Y la India también está tratando de usarla cada vez más. El primer secretario de nuestra embajada, el señor Rakesh Menotra, les hará una presentación sobre los métodos innovadores en la India que están haciendo una diferencia, particularmente en nuestras zonas rurales. Espero sinceramente que la India y el Perú puedan coerborrar en todas estas importantes áreas. Gracias una vez más y estoy seguro de que tenemos una mañana muy educativa frente a nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor embajador, excelentísimo señor embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India, señor Manfred Bora, en esta inauguración, apertura de este foro, dentro del marco conmemorativo de los 50 años de las ciencias diplomáticas entre el Perú y la India. Y en que seguramente vamos a tener las exposiciones dentro del Foro Desarrollo Científico y Tecnológico de la India. En la primera parte estarán las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC. Luego estarán...